El secretario local de salud Luis Fernando Castro ha anunciado que desde este miércoles se adelantarán visitas a establecimientos nocturnos para verificar el cumplimiento de las medidas de protocolo y bioseguridad, además de otras medidas sanitarias. Y tenemos que hacer hoy un llamado especial a los propietarios de los establecimientos de comercio, lo que son las tiendas, a recordarle la prohibición de consumo de licores al interior o en la puerta de las tiendas, recordarles que no están autorizados para consumo dentro de este tipo de establecimientos, únicamente es pedio. De igual manera a los propietarios de los bares y restaurantes y los vendedores de comidas que no pueden sobrepasar el horario porque pueden ser sancionados. El incumplimiento de dichas medidas es un delito en Colombia, ha recordado el funcionario. Es muy importante que cumplan y respeten los aforos. Venimos observando con preocupación que se están excediendo en los aforos y esto ha hecho que tengamos que hacer una intervención. Estamos en función de advertencia en este momento, pero vamos a salir a hacer operativos y desafortunadamente tendremos que sancionar a los infractores. Entonces recordarles que el incumplimiento a las disposiciones sanitarias en esta época de pandemia es un delito penal consagrado en el artículo 368 de nuestro Código Penal. La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja recuerda que la reactivación económica debe darse, pero también cumpliendo con las normas que impidan la propagación de la pandemia.